Informar a nuestra población conforme a la planificación que tenemos y a la implementación del plan técnico de ordenamiento vial. El día de hoy estamos desarrollando la socialización en este lugar, en el punto mismo donde se va a implementar la posibilidad de informar a nuestros productores, informar a nuestra población respecto a ya el inicio de este plan técnico que vamos a desarrollar. Es así que estamos tomando contacto con los señores de las diferentes instituciones y cooperativas que prestan su servicio en este sector para hacerles conocer de manera directa, de manera personal, toda la planificación y el cambio de circulación vial que va a existir a partir del día de hoy. Algunos productores han estado manifestando y algunos de ellos tienen conocimiento sobre la planificación y sobre la implementación del ordenamiento vial. El ordenamiento vial es absolutamente falso. Todavía hemos estado coordinados desde hace dos meses atrás con la dirigente de la Federación Valdina de Chóferes y con todos los dirigentes de estas asociaciones, de estos cooperativos. Sin embargo, estamos desarrollando también esta campaña de socialización y de información. Acá en el lugar donde se va a implementar y estamos conversando con cada uno de ellos, le estamos entregando información en trípticos para que ellos tengan conocimiento. Asimismo, estamos pasándoles las hipografías y el material audiovisual que tenemos para que ellos sepan y tomen conocimiento objetivo respecto a los cambios en la circulación vial que se van a implementar a partir del día de hoy. Todavía estamos trabajando en el stand de operaciones, todavía estamos desarrollando y estamos coordinando con nuestro comando policial en la ciudad del Alto, la Dirección de Tránsito y la Secretaría de Movilidad Urbana para contribuir al personal que sea necesario y suficiente para que podamos desplazarlos en toda esta área de intervención para que podamos ese día trabajar de manera conjunta y coordinada y podamos desarrollar el plan sin mayores inconvenientes.